He oído que la noche es toda magia y que un duende me indica a soñar. Y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de que pagar amanece tan pronto y yo estoy tan solo. Y no me arrepiento de lo de ayer, las estrellas se iluminan y me sirven de guía. Y sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar hoy. Muchas gracias Rafael. Yo te dije que se la poníamos a hacer mierda, generalmente estamos haciendo mierda. Vamos, vamos. Ahí va. Pasan rápidas las horas y este cuarto no para de menguar. Y tantas cosas por decir, tanta charla por aquí, si fuera posible escapar de este lugar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento. Y lo de ayer. Y las estrellas te iluminan y te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar hoy. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pichu. Gracias, Pichu.